Bienvenidos al lado B de la noticia, la que ves en los medios, pero mejor, con un fondo verde y Mepres. ¿Dónde está Daniel Martínez? Jorge, me tocó la parte más alta. ¿Ese es el riesgo cambiario o no tiene por qué darse ese overshooting, como se le llama, cuando... Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Cristino a un vivo. Nuevamente vuelve a ser noticia el personaje más inverosímil del 2020. No estamos hablando de Sartori, tampoco de Gucci. Es la última noticia de Fernando Cristino. Che, otra vez vas a hablar de Cristino, mirá que va a venir un día y te va a cagar a piña, tenés cuidado. Ah, que me va a cagar a piña. El RRPP, premio revelación al personaje del año, dio para hablar una vez más con una publicación en su cuenta de Instagram, que, para ser un nuevo personaje de la política, ya viene acumulando más seguidores que Novik Niere y Salle Junto. Porque no le doy mucho, no lo sé manejar bien al Instagram. En esta ocasión, Cristino nos deleitó con el siguiente anuncio. Estreno, sábado 12 de septiembre, en Tazú Rock Bar, Pandemonio, 21 horas. Fernando Cristino, Miguel de León, le ponen humor a la noche. Viva, disfrute el humor. Pero... ¿Qué onda? ¿Así termina? ¿Viva, disfrute el amor? ¿Y está? ¿Y lo cortaron ahí? Es más abrupto, ¿no? Viva, disfrute el humor. Bueno, no importa. Acá estamos, no estamos para criticar el montaje ni los videos de Cristino, pero podemos reírnos de Cristino. Porque ahora, además de relacionista público, futuro líder político, intento de influencer, bailarín de las llamadas y supervillano de la coalición multicolor, Cristino sigue aumentando su currículum de fantasía diciendo que es comediano. Pará, 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 pará un poquito, pará un poquito. ¿Cómo que te vas a reír de mí? Tengo, ¿qué, qué soy, muñeco? Esperá, intento de influencer, no, papá, tengo 28 en el seguidor. Intento nada, soy tremendo influencer. Empecé yo con los canjes, así que acá en Uruguay. Segundo, ¿qué más dijiste? No, de todo, de todo un poco te íbamos con un caño. Pero la verdad que lo hacemos desde el respeto, ¿viste? Siempre... No, 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 pero todo bien si me decís, me voy a reír de... Acordate que soy futuro alcalde de Punta del Este. Sé cantar, sé bailar. ¿La seguridad del portal dónde está, Martín? Escuchame una cosa. ¿La seguridad? A ver, ¿cómo entré? Abrí la puerta y dije, vengo al portal, vengo al programa. Este, a tu programa. Al lado B, la noticia, señor. Entré, llegué, le dije, ¿a dónde va usted? Buenas tardes, le dije. Primero que nada, buenas tardes, señora. Primero a mí se me respeta. Entonces le dije, vengo al lado B. Y ahí, bueno, pase, pase. Claro, me vieron así, todo. Imaginate quién viene. ¿Bat Bunny? No, y re Cristina. Son los de Bat Bunny, ¿no? Claro, me los mandó por encomienda. Qué Dios. Bienvenidos al lado B de la noticia, la que ves en otros medios. Ya vieron, ya vieron. Con un fondo verde y me. Arrancamos arriba con Peñarol. Arrancamos arriba con Peñarol acá, un sentimiento. Tengo amigos de Nacional también. Cristino 2020, Jesús Cristino. El Cristino Gate sigue dando igual. Me explicás el Cristino Gate, porque yo no me termina de cerrar. El problema fue, teníamos tres títulos. Esto está bueno explicarlo. Porque teníamos tres títulos. Siempre teníamos un título y arrancamos con la noticia. Jesús, Jesús, Cristino, imaginate. Yo tengo otro capítulo para hablarte de todo lo que es la energía. Cuando se viralizó la conversación privada que tuvo por teléfono con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Lo que tú hablaste el otro día. Está el Juan. Juan, que funciona antes. Aquella era la hermana de la secretaria. Después me enteré. Lo que muchos esperaban es que se iba a convertir en el escándalo del año sobre espionaje y secretos fundamentales. ¿Qué pasó? Claro, se tapó todo. Por eso iba a saltar una bomba mundial así. Dije que explote todo. ¿Lo vuelvo a decir explotado? ¿Caput? ¿Y no? ¿Qué caput? Yo estoy acá en Uruguay, estoy bien puesto. No, ya sé, poniado. Yo nunca tuve miedo. Me cagué un poquito, pero nunca tuve miedo. Como te digo una cosa, tengo la otra. Algunos pensaban que íbamos a tener una especie de Nisman y terminamos teniendo un pseudo Ricardo Ford. El tren de Ricardo Ford pasó una sola vez en la vida. Te dijimos que vos... Es un grande. Es como yo digo, yo te felicito porque que en paz descanse Ricardo Ford. O sea... O sea, para vos es un orgullo ser Ricardo Ford. No, para, tampoco es un... No, es un orgullo porque yo te puedo decir que son las cosas bien y mal. Pobre también, lo recontroló. O sea, le gustaba mucho el color, la farándula. Yo, a ver, yo soy el Ricardo Ford pobre, digamos, porque no tengo nada. Pero este, sí, este andaba pesado. ¿Entendés? Yo no quiero ser Ricardo Ford. Yo soy Cristino. Y el tren de Cristino pasó una vez sola. O sea, no este, que en paz descanse. Basta, chicos. Bueno, Fernando, primero que nada, muchísimas gracias por venir. No, por favor, no te tomas tu mate. No, por las dudas, no. Pero, y bueno, nos damos por, ya damos las paces, ya estamos. No hay que hacer más nada. En realidad, vos dijiste que era un intento de influencia, que no sabía cantar, que no sabía bailar. ¿Cómo podemos hacer para poder solucionar? A mí se me ocurren un par de cosas, Pedro. Que yo voy para adelante con todo el cine. Sí, 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 sí. Viernes, previa al fin de semana. Comienza, una vez más, el lado B de la parándula. El buque insignia del espectáculo. Saludamos, una vez más, al capitán de la albergación. Desde Buenos Aires llega, Alejo Rion. ¿Sí, qué? ¡No, habla, go! Muy buenas tardes, queridos. Aquí estamos, una vez más, en Capital, contándote todo lo que te importa a vos, a las chiques, a la familia. Hoy traemos una opción. Muchos de ustedes estarán sospechando porque lo vieron en las redes sociales. Pero acá tenemos una primicia. Hoy arranca oficialmente la campaña del RRPP más famoso al Cantando 2021. Con ustedes, Fernando Cristino. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, y girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, que ayudará, vale la pena una vez más. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Y aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Gracias. 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 Gracias.